Y me hablan, me hablan de la convivencia, ustedes, que quieren arrasar con el Estado de Israel. Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid, en Madrid viven judíos, que no son israelíes, ¿les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren, pretenen que las desgracias hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. Ustedes, que además blanquean el negocio de las drogas, que solo arruinan familias y crea pobreza, que llama a putos pijos a los jóvenes a los que les gusta lo que les gusta. Silencio. Que hacen listas de periodistas desde la inmunidad parlamentaria. Silencio, señorías. Que fomentan la ocupación, que es un verdadero delito. No interrumpan, por favor. En tantos barrios, insultan y desprecian al rey de todos, pretenden amordazar a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el último recurso del más débil. Promueven los horrores de la guerra civil, aprueban leyes sectarias para dejar en la calle delincuentes sexuales y quieren empobrecer a la población como hicieron en Argentina, que era el país más rico del mundo. Y alejándonos de las primeras potencias, dejándonos al margen de la OTAN, de la ONU, de los Estados Unidos con la decisión de Gaza. No necesitábamos aprobación de Washington, decía el otro día el ministro. ¿Quién serán los Estados Unidos? Nos van a venir a nosotros, al gobierno de Sánchez, que solo está peleando contra Yolanda Díaz, para ver quién es más antisionista, para llevarse cuatro votos por las elecciones, todo el día peleando contra el pueblo de Israel, unos y otros, a ver cómo se quitan los votos. Y la vicepresidenta apartada se tuvo que grabar ayer un mensaje bochornoso para decir, eh, que también estoy aquí, que yo también quiero acabar con Israel y con el Estado entero. Votenme a mí también. Son así como trabajan. Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las seis y media de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.